Como parte de las medidas que está tomando la Federación en materia presupuestal, Baja California podría quedarse sin ejercer este año los 300 millones de pesos que estaban aprobados para el Fondo de Apoyo a la Frontera, pues se plantea la desaparición de estos recursos etiquetados para el 2017, anunció el presidente de la Comisión de la Frontera Norte en la Cámara de Diputados Federal, Leonardo Amador Rodríguez. Yo quisiera darte buenas noticias, sin embargo creo que tengo la obligación, el día de ayer precisamente acabo de recibir un comunicado en donde para el 2017 se pretende acabar precisamente con el Fondo tanto de Frontera Norte como para el Fondo para Migrantes, esa es la realidad que vivimos, creo que nos llevamos en esta Comisión de Asuntos de Frontera Norte un gran trabajo, a dar cuenta porque tenemos que ver de qué manera no permitimos que desaparezca este apoyo. Discutiblemente que los vamos a defender como Comisión de Frontera Norte, somos los primeros que vamos a levantar la voz y que vamos a tratar de no permitir que esto suceda y si esto sucediera tendríamos que buscar otro fondo a donde se pueda recibir todo el apoyo que se necesita precisamente tanto en esta frontera y sobre todo en los asuntos de migración. Ante esto el diputado federal por Baja California, Max García, indicó que ni siquiera se tiene la certeza de que estos recursos federales aterrizarán en este año. Nosotros estamos muy preocupados porque la semana pasada hubo una reunión en la Cámara de Diputados con funcionarios de la Secretaría de Hacienda donde la participación fue muy lamentable, no se conoció absolutamente nada de este fondo de los 300 millones, que además fue una convocatoria para agrupaciones de la sociedad civil que atienden este problema de los migrantes en toda la República y esperábamos que por lo menos se les dieran ya las reglas de operación para darle seguimiento a cómo bajar los recursos y desafortunadamente lo único que se recibió fue otro tipo de información. Estamos muy preocupados pensando que probablemente pueda ser parte del recorte de los 300 millones. Nosotros estamos solicitando ya al gobierno federal, en el caso de un servidor como la diputada María Luisa Sánchez, una, la atención de manera inmediata, que bueno, el día de ayer fue aprobado este exhorto para que el fenómeno de la migración internacional que están teniendo africanos, haitianos a esta frontera, pues sea atendido ya desde otra vertiente y segundo, que el fondo de apoyo a la migración pues sea ya resuelto y que se puedan empezar a bajar ya los recursos. Son 300 millones que nos interesa mucho que puedan llegar a las agrupaciones que están atendiendo ya su sobrecupo que prácticamente están ya sobre el límite de lo que ellos están acostumbrados a atender en este caso. La directora de atención al migrante de la Secretaría de Gobierno, Delia Ávila, indicó que el Estado cuenta con estos recursos para bajarlos a las asociaciones civiles que apoyan la atención a estos connacionales que están de paso por el Estado. Sí, es un impacto fuertísimo definitivamente que contamos con ese fondo. Para este año y también para el siguiente, porque es la octava misión de este fondo de apoyo al migrante. Bajo el parámetro del ejercicio del 2015 y considerando que es el mismo monto para este año autorizado ya por 300 millones de pesos para el 2016, al menos queríamos hacer la réplica de lo que hicimos el año pasado en cuanto al tema del fortalecimiento a la sociedad civil. Insisto en que es un mínimo reconocimiento que podemos hacer a lo que han estado haciendo para atender a la población migrante ahorita en esta situación que estamos viviendo aquí en nuestra región y ese sería nuevamente el propósito de fortalecer lo más posible a la sociedad civil, que ya lo estamos haciendo como gobierno del Estado con recursos propios y sin duda sería un soporte muy importante este fondo que prácticamente para este año contamos con él y estamos esperando que se publiquen ya por parte de la Secretaría de Hacienda los lineamientos operativos para poder ejercerlos. Reporto Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.